Yo acompañé a una amiga en Cali a hacer un casting para un comercial y resulta que yo estaba sentada afuera con mi mochila y mi libro leyendo y salió la persona a cargo del casting, que además era dueña de la agencia donde estaba presentando ella la prueba, y me dijo oye, ¿tú no quieres venir a hacerlo? Yo le dije, no, 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 estoy acompañando a fulanita. Y no, pero ven, ven, es fácil. Y presenté la audición y quedé, sobrevivía haciendo comerciales, a veces hacía pasarela, hacía mochilas y vendía mochilas en el pulguero que en ese momento era en la 19 con cuarta. Trabajaba en un bar que era muy famoso en su momento, que se llamaba Transilvania. De esa cantidad de trabajos, pues también tenía uno que era trabajar en una agencia que se llamaba Santelmo. Margarita trabajó como casa talentos para comerciales, al tiempo que estudiaba y se dedicaba a sus otras responsabilidades, hasta que un día la vida la volvió a sorprender. Un día llamaron a la agencia, a la oficina, a Santelmo, y estaban buscando a la protagonista de la nueva novela de Carlos Duplat en RTI. Y mis compañeros de trabajo me dijeron, ¿por qué no hace el casting? Y dije, ¿cómo va a hacer casting? Eso es para actores y para actrices. Y yo, recién había cumplido los 19 años, y yo de verdad pasaba tanta hambre que yo dije, un trabajo más de pronto ayuda. Y esto fue un sábado, esa segunda audición. Y el lunes me avisan de la agencia de casting de Santelmo, pues que yo había quedado, y yo había quedado, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿O qué? Pues de protagonista de la novela. Así que yo fui a hablar de mi contrato con el productor ejecutivo en RTI, y yo le expliqué mi situación, yo le dije, mire, yo la verdad es que estoy en la universidad, yo no puedo dejar la universidad, yo voy por la mañana, yo tomo clases, y lo que hago es como venir en la tarde, o dependiendo de las clases, pues, ¿no? Porque, claro, yo tenía en mi cabeza que así como tenía otros cinco trabajos, y los alternaba con la universidad, pues este también. Claro, cuando él se queda como mirándome como, pues esta niñita, ¿dónde la trajeron? No sé, ¿está quién es? ¿Esto qué es? Así como mirándome con los ojos, así de plato, como... No, 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 no. O sea, usted tiene que cumplir aquí un horario, no sé qué. Mi horario era completamente universitario. Me llaman para audicionar, no sé por qué, si quería audicionar para ser presentadora del noticiero. No conocía un prompter, no... nada. Él me dio unas notas, unos cines, unas indicaciones, y yo empecé a hablar y a improvisar, me estuvieron improvisando sobre diferentes temas de actualidad, y me llamaron para hacer 7.30 Caracol, que fue el primer noticiero de Caracol, y además en la mañana, ¿no? Entonces nosotros empezábamos justamente a las 7.30 de la mañana.